Echa pa' allá, todo mando echa pa' allá Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa' otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa' otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, tranquilo, los niños y las amas Otros artículos son hombres, con hijas se piden en la cama Los que son los actores, porque le cantan el drama Echa pa' allá, todo mando echa pa' allá 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 Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa' otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' abajo, dale pa' abajo Al otro lado Arriba, pa' arriba 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 Más malo, canta ahí Sube la mano pa' arriba 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 Muchas gracias Papayo Y Nicaragua I feel so close to y'all tonight Sube la mano pa' arriba I'm just halfway lost And I'm back in my mind I understand the future We have to go back in time ¡Gracias! 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 ¡Gracias!